Consigue nuevo accesorio limited totalmente gratuito antes de que se acabe Chicos otro limited que podremos reclamar el día de hoy Hace poco les traje un vídeo de unas alas de ángel, de color blanco Y en el mismo horario estará saliendo este otro accesorio de cara Es un cubrebocas azul muy moderno Este accesorio de cara aún no tiene una clara totalidad de copias disponibles Pero lo que si ya tenemos es el enlace que te redirigirá a conseguirlo Y también tenemos los horarios específicos que serán a las 8 pm hora este Y claramente saldrán al mismo tiempo así que elige uno O abre dos pestañas en tu navegador para tratar de conseguir el que más te guste Aproximadamente saldrán en unos minutos Así que quédate atento para que no te lo ganen